Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, XE, aseguró que la mejor opción es continuar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ya que es más rentable y cuenta con el financiamiento. Concluimos que la mejor opción es continuar la construcción de esta obra en Texcoco, dijo el empresario a Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT. El nuevo aeropuerto es rentable ya que generará más de mil millones de dólares al año, declaró el dirigente del organismo Cúpula. Castañón reiteró que este es un proyecto que beneficiará al turismo y al comercio, y mejorará los costos para las aerolíneas y pasajeros, así como a la conectividad. El nuevo aeropuerto posee ventajas en Texcoco en términos de capacidad de transporte de pasajeros, ya que podría llegar hasta los 135 millones por año, en contraste con el máximo potencial de 65 millones de las opciones, combinadas entre el actual aeropuerto y Santa Lucía, señaló. El dirigente empresarial expuso lo anterior ante el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, en el marco de la entrega de conclusiones del estudio sobre el nuevo aeropuerto realizado por EXCE, la Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MIC.